I would like to have the walls made round In that corner right there, round, window there, round Aquí está una ventanita Y aquí está el closet, que esto es redondo Porque cuando uno entra aquí Evidentemente el closet es esa parte redonda que se ve allá afuera Y tiene aquí afuera otro closet Muy bonito esto Entonces uno viene por aquí, aquí están las escaleras Por allá Aquí estaría No, hay dos bathrooms Allá en la esquina está la cocina Y aquí están los ventanales Con el techo Muy bonito, y aquí bueno, este es el corredor del segundo pisito Aquí hay otra pieza, mano derecha Tiene su closet También aquí todo tiene su Tiene su vaina, las puertas Aquí está la principal Un poco más acá Esta es la principal Aquí está, esto tiene curvatura Hacia mano izquierda, esto es toda curva, 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 curva Llegan al baño principal Que no está terminado Pues aquí estaría la ducha Aquí está el inodoro y el sink que estaría en la esquina Tiene un pequeño skylight ahí arriba Y todo aquí pues es así Tiene todo increíblemente increíble El baño está ahí Este es el segundo baño Con una skylight Pero cuando se construyó Pero cuando se construyó